Perdido en el mundo, buscando placer Dejé mi hogar, así me perdí en soledad Las luces que brillaban no llenaron mi ser En la distancia anhelaba volver Correso a mi hogar, donde hay amor En los brazos del Padre encuentro mi voz No hay condenación, solo compasión Y en mi corazón que grita perdón Señor Regreso a mi hogar, donde hay amor En los brazos del Padre encuentro mi voz No hay condenación, solo compasión Y en mi corazón que grita perdón Señor Perdón Señor En el camino del largo más no miraré atrás Con fe en el alma, sé quien me esperará Mis lágrimas caen, pero hay esperanza Hoy su amor inagotable siempre me alcanzará Regreso a mi hogar, donde hay amor En los brazos del Padre encuentro mi voz No hay condenación, solo compasión Y en mi corazón que grita perdón Señor En los brazos del Padre encuentro mi voz No hay condenación, solo compasión En mi corazón grita perdón Papa Celebremos juntos esta nueva vida El mal que te ha empezado ya La tristeza quedó atrás Cada paso que doy es por su gracia y a mi amor En su abrazo eterno encuentro su perdón ¡Venga Señor! Regreso a mi hogar, donde hay amor En los brazos del Padre encuentro mi voz No hay condenación, solo compasión En mi corazón grita perdón Papa ¡Venga Señor! ¡Venga Señor! ¡Venga Señor!